Voy a hablar de algo que nos toca a todos. En los pasados cinco años se han reportado más de tres millones de denuncias, de estafas en todos los Estados Unidos. Y cada vez son más las técnicas que utilizan los estafadores, por lo que todos tenemos que estar muy atentos para conocer cuáles son las más peligrosas y cómo podemos protegernos. Recibimos aquí en Hoy Día Puerto Rico a la gente especial, supervisora de la escuadra de cuello blanco del FBI, ella es Lorna Vázquez Sánchez. Gracias por acompañarnos, bienvenida. Gracias, buenos días. Yo le comentaba a la gente hace un momento que hace años que no vemos estos robos de películas, robos de banco, de tiroteos y toma de rehenes, estas situaciones. Los delincuentes ahora lo que hacen es que desde un espacio cómodo y seguro con una computadora, entonces tratan de entrar a las cuentas de las personas y así es que se roba hoy día. Sí, desde el anonimato de una computadora, detrás de un escritorio, estas personas pueden hacer de todo, ¿verdad? Inclusive hay grupos de llamadas que se llaman los call centers, donde hay personas que están dedicadas 100% a hacer eso. Ese es su trabajo, ¿verdad? Ocho horas detrás de su computadora, ya con un libreto hecho de qué cosas te pueden decir y cómo te pueden encatusar, ¿verdad? Para que tú puedas dar todo tu dinero. Y para que tengas una idea de cuán lucrativo es este tipo de negocio, van a ver en pantalla en breve una gráfica que recopila algunos datos de los pasados cinco años. Les había dicho que había denuncias, se han documentado denuncias de sobre 3 millones de denuncias y esto ha representado pérdidas de cerca de 28 mil millones de dólares. Esto supongo que son los casos que se denuncian, pero en la realidad debe ser mucho más. Exactamente, como tú lo dijiste. En la realidad, estos son los casos reportados al portal de nosotros de IC3.gov, ¿verdad? Donde todo el mundo, inclusive en Puerto Rico, se puede reportar. Pero hay muchos más. Hay muchas personas que no denuncian porque se sienten envergonzadas. Y muchas personas mayores, que donde nosotros tenemos un énfasis con los adultos mayores, porque ellos sí pueden perder sus inversiones, pueden perder todo su retiro. Así es. Y entonces no tienen ningún tipo de dinero de nuevo para su vida. Hoy día, Vázquez, Agente Vázquez, ¿cuáles son las estrategias, las técnicas más comunes? Bueno, hay muchos fraudes de inversiones. O sea, todo el mundo quiere hacer dinero muy fácil y muchas inversiones con criptomonedas. Dentro de las criptomonedas te dicen, invierten en las criptomonedas, dan el dinero, lo depositan, ¿verdad? Lo cambian a la criptomoneda y luego ese dinero desaparece y nunca lo vuelven a ver. Igualmente, hay uno que recientemente salió publicado en la página de IC3, donde le dicen a las personas, tienen un grupo que se hacen pasar por agentes del banco, apoyo técnico de tu computadora y te dicen que tu computadora está hackeada, que tu dinero está en peligro. Una persona haciéndose pasar del banco te llama y entonces cambia el dinero a oro, ¿verdad? O metales preciosos. Pues eso también se está viendo ahora, eso es nuevo, inclusive lo estamos reportando porque es nuevo y en los últimos seis meses se han perdido más de 55 millones en ese tipo de estafa. ¡Guau! Increíble esa cantidad, enorme. Yo creo que a diario todos recibimos o un correo electrónico, un mensaje de texto o una llamada que constituye un intento de cometer fraude y de apropiarse de nuestro dinero. Tenemos, por ejemplo, yo he recibido muchísimos mensajes que aparentan ser del correo postal, del servicio postal, diciendo su paquete no ha podido ser entregado, tiene que hacer este trámite. Ahí en pantalla tienen ejemplos de... Sí, eso pasa. Muchos mensajes que usted no sabe para dónde van y tienen un enlace. Una de las cosas que puede hacer nunca le dé a un enlace que usted es desconocido, ¿verdad? Si usted tiene problemas con el correo, pues vaya al correo, vaya a la página del correo, ¿verdad? Una cosa importante, nunca ni en las computadoras ni los IMAS que le lleguen enlaces, porque uno puede entrarle un virus a su computadora, uno le da acceso a su computadora, donde entonces le da acceso a sus cuentas bancarias y ellos saben de dónde sacar el dinero. Así que si usted recibe algún tipo de comunicación con un enlace para acceder, para resolver algún asunto sobre su información o su cuenta, no abra ese enlace. No, inicia usted una comunicación con la institución, pero por otro lado, de forma independiente. Exactamente. Siempre le decimos, usted comienza, si le llaman del banco, usted llame al banco directamente. De los servicios postales, usted llame al servicio postal, nunca enlace. Si es una llamada telefónica diciéndole que es del banco, le enganche y llame al banco. Salvo que siempre esas personas tienen todo el tiempo del mundo y entonces eso es lo que van a hacer. Lo que van a hacer es tratar de engatusarlo y empiezan a decirle unas cosas para también retenerlos en el teléfono. Y retenerlos en el teléfono para que usted no enganche y pueda llamar. Tenemos ahora, gente Vázquez, también el uso de la inteligencia artificial que complica esto mucho más. También le comentaba, a mí me sorprendió mucho, que se generó una voz idéntica a la del presidente Joe Biden. Recientemente, saben que en Estados Unidos ya comenzó el proceso de primarias y cuando se iban a celebrar las primarias en New Hampshire, muchos ciudadanos en Estados Unidos recibieron esta llamada. La voz era idéntica a la de Joe Biden, pero no era él. Se generó con inteligencia artificial. Así que a veces conocemos de figuras, figuras públicas asociadas con instituciones financieras y yo me pregunto si llegara el día en que la gente recibiera una llamada con esa voz, pero creada artificialmente. Exacto, y la peligrosidad es que te hacen creer que es tu hijo, ¿verdad? Por ejemplo, esas llamadas que habían antes de que tu hijo estaba secuestrado, pues ya con inteligencia artificial pueden simular que es la misma persona y usted no tiene cómo diferenciar. Por eso siempre es la importancia de enganchar y volver a llamar. Y también tenemos el problema que ahora están las imágenes, ¿verdad? Las imágenes de las personas también pueden hacer una que sea completamente parecida a esa persona querida. Siempre es importante enganchar y llamar a la persona directamente. Porque no hacen lo que pensar que está en la llamada. Y si en la llamada la persona está tratando, ¿verdad?, de que usted se retenga más en la llamada, ya debe saber que es un fraude. Porque eso es lo que ellos quieren, que en usted no enganche el teléfono.